oye una cosita señores hoy el día hay mucha gente en la calle vamos a intentar que yo solo marcha ya posible el coste de izquierdo siempre andando a poco a poco la trasera a poco a poco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.